¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Bueno, buenas noches, Bolívar. Antes que todo... Yo pienso que... Es más difícil pedir permiso o pedir perdón. Porque pedir perdón es como que... No, bueno, trae, no, trae, no, trae, no, trae, no. Como diría Gilberto Santa Rosa, es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Bueno, es difícil pedir perdón porque... No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir permiso? Ay, no. No, no sé. Pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo. Uno nada más le pide permiso, perdón a Dios. Y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo. Gracias.